La próxima cinta biográfica de Jenny Rivera ha desatado muchos comentarios y muchos rumores entre los cuales destaca que la multinominada Charlize Theron podría ser la protagonista de dicho filme. La noticia asombró a los fans de la diva de la banda, pero también a su familia, quienes consideran que de ser así se le estaría restando esencia a la cantante. Ellos mencionan que ella siempre fue redondita y que hablaba de aceptarse como se había nacido, situación por la cual pues siguen creyendo que esto es un rumor falso. Si algo es seguro es que la película pues tiene toda la aprobación de la familia Rivera y por lo tanto los padres y los hermanos pues de la cantante también serán quienes decidan muchas cosas de la cinta.